Barbas, sigue Barbas, cerca Valencia, Barbas, Maradona, sigue Diego, Maradona, atención, cerca Lúpez, sigue Diego, sigue Diego, atención, cerca Maradona, se lo perdió. Señores, el aplauso de todo el estadio para Maradona, observen este jugar a 5 hombres en el camino, tocanse la salida del arquero casi con discapacidad y una pelota que se va al lado del palo derecho. Una jugada linda, de finicro, con lo mejor que tenía, a pesar de que ahora siguió la jugada en televisión, pienso que tenía que haber enganchado para afuera y después de haber tocado con derecha hacia la portería, pero en ese momento pensé que era lo mejor definida y se me fue al lado del palo. En el área, Woodcock, near the penalty spot, Kennedy up as well, Watson at the back, Enfi Olden, very well. And I think the last player, outfield player, to touch it was Casiego, no foul in it. Woodcock has stayed down and here is Valencia. Temence to meet him. Oh, and he hit the post finally. Kenny Santon who got back to clear off the line. Aldean winning his 38th cap tonight. Maradona, it was so easy, it was untrue. Barbas. Maradona again. And he's taking the ball up. And let's go wide. Oh, wow, that's example. Yo recibo de espalda en Wembley y hago, lo giro todo, engancho para adentro y encuentro a Clemens que me sale, no era Shilton. Clemens que me sale y yo te juro que pensé, pero digo yo seguro. La vi tan fácil, la vi tan fácil, que dije tac y salgo corriendo. Y cuando vi que si caía, viste como los golfitas que hacen así, digo, cáete para adentro. Y yo, tac y salió para afuera. Y digo, era el gol de mi vida. Era el gol de mi vida en Wembley, con toda la gente esa, con los ingleses. Y digo, la pucha. 4 players left of him. And Koppel's got a fine goal to the green goal. Scored by David Johnson. Maradona. Oh, dear. Oh, dear. That really was a question of Watson's timing. It hit away from him, and he was going through, and he'd gone with the right leg and caught him with the left. Guy Tice of Belgium. Here's Woodcock. Channels by Gojiego. Kennedy. And the goalkeeper got a hand to it, but Johnson had the easiest of us. Maradona. Away from two. And that is a penalty. Caught down by Senson. Is there a pass around a second? Oh, but there was no way. But the moment that it was struck, the goalkeeper was static. So, Passara. Caught ball. Keegan. Oh, what a strike. Marvellous play. Diaz. That's for Maradona. Oh, what a good save. Oh, what a good save. Valencia. Blocked by Cherry. And the corner save. A vicious swerving shot. But Clemence managed to carry. But Clemence managed to carry Passarela. Maradona. Early for Diaz. And the goalkeeper committed. Sends him back to cover. And succeeds in doing so. And is thanked by his goalkeeper, who obviously... Berthels. Take it nicely on the chest. And that's his last action, and the last action of the match. England came into this match to measure their newfound form by the Ron Greenwood against the champions of the world. Ongela. 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 Ongela a primera voz. Y que la agarrás. Cada jugada que sueño se hace realidad. O pareciera algo casual. Y aunque ponga la barrera, yo te la mando a bailar. Toda la vida es un baile. Te pueden bailar. Aunque no quieras. Cuando llego de la gira, mi hermanito el turco me dice, Pelu, te equivocaste. ¿Cómo me equivoqué? Yo le definí como venía. Ya me quedaba solamente el arquero y era tocarla y salir a festejar. Me dice, pero no festejaste. Me dice, no festejaste porque tenías tiempo de amagarle, tirarle tres dedos al segundo palo y engancharle para adentro y entrar con pelotito. Y yo, pero esto está loco.